Perdonadme porque yo creo que... Vamos a ver. El punto central es que nadie ha ido obligado. Vamos a ver qué ha pasado para llegar aquí. Efectivamente. Esto empieza como muy pronto, como muy tarde, perdón, en el año 1978, cuando como consecuencia de un pacto se establece, ni más ni menos, que una constitución en la que se habla de nacionalidades y se introduce ese término en la Constitución española cuando nacionalidades, en sentido estricto, en este país no existía hasta ese momento. Ese concepto de nacionalidad es como consecuencia de una interpretación que cada uno le ponga el adjetivo que quiera del Tribunal Constitucional ha ido generando un problema a más, a más, o a mes y a mes, como quieras decirlo, porque mes indiferente. Ha ido generando sucesivamente un problema que se ha basado en dos cosas. A. En la cesión de competencias por parte del Estado en materia tan absolutamente sensibles como la educación, de tal manera que en este país hemos tenido distintas historias de España, en algunos de los casos confeccionadas por los intereses de los políticos nacionalistas, y B. Una desidia en el comportamiento del Estado central en decir bueno, no pasa absolutamente nada, es una butad, es no sé qué o es no sé cuánto, indebutad absolutamente nada. Durante este periodo de tiempo de 1978 hasta hoy se han utilizado una serie de argumentos para justificar la independencia que van, primero, Cataluña ha sido un Estado independiente. No, nunca. Dos. Castilla conquistó a Cataluña. No, nunca. Cataluña se integró en el Casal de Aragó y como consecuencia de la muerte del rey Fernando pasó a la corona de Austria. Tres. Cataluña peleó en el 1714 para conseguir su independencia. No, nunca. En el 1714 peleó a favor del archiduque para conseguir el mantenimiento de la estructura jurídico-política del Casal de Aragó. Cuando hemos ido poniendo todo esto de manifiesto, cuando se ha ido poniendo de manifiesto y el argumentario histórico ha cedido, te dicen, bueno, me da exactamente igual la historia. Ahora lo que tengo es un sentimiento. Ah, claro. ¿Y cómo se ha generado ese sentimiento? ¿Ha sido una generación absolutamente espontánea o es un sentimiento colectivo de masa que se ha ido generando como consecuencia de un proceso educativo? Y cuando la verdad histórica se impone sobre una tergiversación de la historia, entonces apelamos al sentimiento de nación. Mire usted, el sentimiento de nación no ha nacido como una generación espontánea. Y entonces viene la siguiente falacia. No, señores, esto no obedece a los políticos nacionalistas. Esto es una respuesta autónoma de la sociedad civil catalana. No, miren, ustedes han querido, señores políticos nacionalistas, han querido equipararse a la sociedad civil catalana. La sociedad civil catalana, que yo algo la conozco y que tiene absolutamente todos mis respetos, porque es una sociedad madura y perfectamente bien organizada y que yo hace muchos años que la llevo alabando, la sociedad civil catalana no es equiparable, no es equiparable ni puede confundirse con el político nacionalista separatista catalán. ¿Pero qué ocurre? Cuando, insisto, el argumento histórico se va y el argumento político cede, entonces nos vamos a la sociedad civil catalana y a su sentimiento. ¿Cómo que no ha sido una cosa manejada por el presidente de la Generalitat? Cuando el presidente de la Generalitat ha estado en la salida, ha estado con una bandera determinada y ha dicho, no voy para preservar, no voy para preservar mi independencia. Y el señor consejero de Cultura, que el otro día decía que España era una patología histórica, que lo diga yo, que lo diga un historiador, que lo diga un economista, un empresario, o un tranviario, está perfectamente bien, pero que lo diga un señor que es consejero de Cultura, de una parte del Estado, que se llama la autonomía y que cobra del Estado, no lo puede decir si en un minuto después dice, como es una patología histórica, una de dos, o yo también soy una patología o me voy. Entonces, cuidado con esto, porque estamos apelando al sentimiento de la sociedad catalana que se ha ido gestando durante mucho tiempo como consecuencia de haber cedido las competencias en educación. La Diado de Cataluña tiene muchos aspectos que analizaremos a lo largo de esta noche. Entre otras cosas, les avanza.